Radio Estrella, transmitiendo desde la capital del sureste mexicano, Villahermosa, Tabasco, Centro, con la mejor calidad de audio, 128 kilobits por segundo, ubicados en la avenida 27 de febrero, 1508. Hola, hola, muy buenas tardes, vengan todos ustedes, ya estoy una vez más aquí en cabina desde Radio Estrella, y la invitación es a que se comuniquen conmigo a través de nuestras líneas telefónicas. Les saludo a su amigo de hoy, mañana y siempre, Ambrosio Hernández, este es el nuevo álbum de nuestro amigo, el Chaco de Sinaloa, el álbum número 21, le hace falta un beso, los dejamos en este bonito tema, súbele, valiador. Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada, en su nido de amor ella lo espera enamorada, él a veces se olvida de las fechas importantes, las facturas no esperan y él siempre es muy responsable, pero ella siente que el amor se está pagando, y que algo se está acabando, la pasión se congeló, y ella quisiera decir, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le haga detalles, que le hable de amor, que él conoce bien como ganar su corazón, y le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que vuelen en su vientre mariposas, ella tiene frío en su corazón, y hace falta un beso, le hace falta amor. Pero ella siente que el amor se está pagando, y que algo se está acabando, la pasión se congeló, y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, que él conoce bien como ganar su corazón, y le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que vuelen en su vientre mariposas, ella tiene frío en su corazón, y hace falta un beso, y hace falta amor. Música 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 Música